¿Qué está haciendo este tío? Me tiene rabia reter dieste, no para de liármela tío, me está tirando puestas tío, espado. He pisado en otras tío, a ver a ver sus muertos. No para de seguirme tío y liarla tío. Puto gilipollas tío, lo estás viendo no puedo el rato, si es un gilipollas tío, me está troleando el hijo de puta. Mira tío, no para de darme tío, es un normal, gilipollas. Son muertos tío. Hijo de puta nano, mira, mira, ya está por mí tío, chinda pa otro lado, gilipollas tío. No es que soy un puto parrido, en la tonta y me lo cargo yo, patrón. Chinda de aquí, chinda. Me ha animado. Tío, puto hijo de puta. Puto hijo de puta, me está rayando que flipas el sumo normal este tío. No sé dónde está tío, pero me acaba de quitar un saco en la boca. Hay uno que va detrás mí ahí disparando, tío, como es un normal. Mira la tío. Me voy a cagar en tu puta madre. Don Peterby. Mira la tía. ¿Qué quieres irte de aquí, hombre? Es normal. Ahora me voy a ir en paz, hombre. Es normal. Mira lo. Te vete a jugar a FIFA o algo, tío. Es un puto pesado, colega. Cuidado de ahí, coño. ¿Qué? Es normal, tío. Vale, yo a ti también. Vale, guapo. No. Te vete a jugar a FIFA o algo, tío. O al GTA o algo, tío. No te vete a jugar a FIFA o algo, tío. No te vete a GTA o algo. Mira de ahí, coño. Ay, espératele esto hoy. Qué vacío es más, tío. Amp... 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 Ampeterby. Defiéndan el objetivo. Ampeterby. Es un suscriptor tuyo, tío. ¿Sí? Ampeterby. ¿Qué pasa? Es un suscriptor tuyo. Te juro. Sí, creo que eres quien... Creo que eres. ¿El del troleo ese del GTA y todos los coches rosas? Esperamos que sea un... ¡Entra la gata! ¡El carajo es todo rosa! ¿Cuáles mis putos coches son rosas? ¿Eres tú? Eres tú, pegón, salto. Eres tú, pegón, salto, va. ¿Uy? Pues no se han matado. Pero compérenme, hostia. No eres como José ni o... Como esto. Tampoco te acertaría. Qué broma, hombre. En tu... En tu cuenta del... De YouTube. Eso lo llevas... Eso lo llevas una E. Me quieres engañar. Tú eres el blonde Ampeterby. No eres Ampeterby. Yo soy Ampeterby. Todos somos Ampeterby. Yo soy Ampeterby. Y yo voy, 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 voy. Al video.